Y vamos de lleno a la información, decenas de madres de familia se manifestaron esta mañana a las afueras del preescolar, Sandy 2 exigen no cierren sus instalaciones y denunciaron que la directora les ha privado de alimento a los 60 infantes que ahí estudian. Aquí los detalles. Marina, escucha, mamás están en lucha. Marina, escucha, mamás están en lucha. Directora de preescolar deja sin alimentación a hijos de docentes. Son 60 niños de entre 3 y 5 años de edad los que están pasando por hambre durante su estancia en el preescolar Sandy 2, espacio educativo que les debería de dar desayuno y comida. Sin embargo, los padres de familia, los cuales son docentes al servicio de la Federación y el Estado, señalan que la directora del plantel, Teresa Carrillo Ramos, los deja sin alimentación. 5 años tiene mi hijo y la directora, no sé qué ya tenga, pero no es capaz de darle un plato de comida. El niño sale ansioso, la jefa de nivel no nos quiso apoyar. Esto atropella directamente el desarrollo integral y psicológico de mi hijo. 5 años y no le da de comer. Durante todo este periodo escolar se ha presentado esta problemática, misma que no hay disposición a solucionar por parte de la directora. Al contrario, afectados, como el maestro Juan Cruz, dicen que esta se desquita con los alumnos, como es el caso de su hijo. Antes se le daba el servicio al niño de manera sin ningún problema, simplemente empezamos con ese tipo de movimientos y la directora doctora sí tomó represalias con el niño y ya nos lo manda a comer como lo hacía antes. Estamos hablando de eso que es aproximadamente entre 25 o 30 días, en el cual el niño ya no entra al comedor. Los padres de familia aseguran que debido a la falta de alimentación durante el periodo de clases, sus hijos están desarrollando enfermedades. Mi hijo tiene ansiedad, está presentando ansiedad y problemas ya gastrointestinales. Si a nosotros de adultos tenemos problemas cuando nos falta un alimento, cuando nos sentimos, nos empezamos a estar en un ambiente que no te permite desarrollarte como debes de ser. Ahora imagínense un niño de 5 años, el niño ya presenta colitis, tiene ansiedad, sale de verdad, literalmente devorando la fruta o el lonchecito que le trae su mamá, porque no le permiten comer como lo hacía. Además, indican que están recibiendo presión para sacar a los alumnos a otros planteles educativos. Pues ya nos vinieron a decir del departamento de preescolar que nos vayamos a otros preescolares porque van a cerrar el servicio, porque aquí, según ellos, se puede atender nada más a niños de 0 a 3 años. Eso es una mentira. Están malinterpretando la reforma al artículo 3º constitucional, que si bien se amplió para que educación inicial sea parte de la educación básica, no está diciendo que los centros de desarrollo infantil dejen de atender preescolares. El llamado a la directora del plantel no ha funcionado. Por eso, los pares de familia se manifestaron durante la mañana de este viernes, lanzando un mensaje a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Sí, es muy importante, compañeros, que ustedes, también trabajadores, sepan que el maestro luchando también está enseñando. Esto es lo que nosotros vamos y trabajamos en las aulas. Esto es lo que queremos que la sociedad defienda. Esto es lo que queremos que la sociedad vea. Esto es lo que queremos que nuestro gobierno, por el que votamos y dijo que nadie se queda atrás y nadie se queda fuera gobernadora. Eso, eso es lo que queremos hacer valer aquí. El maestro luchando también está enseñando. Con imagen y edición de Tania Hernández, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Christian Villicaña.